La pareja presidencial inauguró el programa Mejores Familias en Cortés con la incorporación de 5.000 nuevas familias. En menos de un mes hay 20.000 hogares ya integrados al nuevo esquema. Y van a ver en la historia de sus familias, en sus vidas y en la vida de esta nación, un antes y un después. Mejores Familias es ayudar a mejorar en autoestima, salud, nutrición reproductiva, maternidad y paternidad responsable. Con este programa de Mejores Familias, que va a ser el primer paso para empezar a participar de todos los demás programas sociales, ustedes van a ir creciendo, pero ese crecimiento parte de estimarse a sí mismo, de quererse uno, de decir uno yo sí puedo hacer las cosas. Nosotros les vamos a echar una manito y lo que les vamos a pedir es sus hijos, sus nietos, al kinder, a la escuela, al colegio y una vez que hayan llegado al colegio les garantizo que esa siguiente generación de sus hijos, de sus nietos, ya no volverán a ser pobres. Porque de eso se trata esta transformación. La meta del presidente Hernández es en los próximos dos años cubrir los 18 departamentos e involucrar a 100.000 hogares al programa presidencial Mejores Familias.